¡Qué bueno! Y me voy y me lo creo, ¿viste? Che, bueno, buen día, mira No pensaba que iba a volver a hacer algo así De volver a los medios, un programa Tipo un programa de televisión sería, ¿no? Llámalo como quieras No, no sé, pero Entonces no sabía, no sabía Por ahí había No pensaba volver a hacer mi televisión Es que ni radio tampoco, ¿no? Apenas ya, es que no me apetecía ya ni opinar En el Facebook de política Y eso es lo único que voy a seguir haciendo No voy a opinar más en política Es tan complicado eso de De los partidos políticos y de sus intenciones Que prefiero no meterme en esos barros No ¿Cómo diríamos? Pero hay cosas que por ahí estoy harto Ya estoy, que estoy harto Harto de escuchar Y una de esas cosas es Esta fábula, digamos, ¿no? Tan extendida que se toma como realidad Que tiene su parte de verdad Pero que es algo muy importante en nuestra vida Parece, ¿no? Bueno, sí lo es Lo que hay por ahí Te das cuenta que sí Que es una parte fundamental Y hay un engaño O una ilusión O una falsa información Que puede hasta resultar Graciosa, ¿no? Cuando sepan de qué se trata Pero Que yo quería aclararlo Lo quería aclarar No desde mi experiencia Sino desde la información que tengo Hace años la tengo La tengo hace años Y está ahí hace miles de años Entonces ¿Cuál es el tema este? Tan importante Ver a la humanidad Pues sí El tamaño importa Ese es el tema Bueno, ahora no se caen de la risa Porque es serio Esto del tamaño importa Es algo que se ha llevado adelante Y Para condena de los Micropenes Que como todo tiene su función en el mundo Y para Gloria De los garrotes vil Ellos que andan ahí colgando Haciendo el surco del arabo Eso era Lo más Entonces Eso es algo que yo siempre lo escucho Y le digo Pero joder Es que nadie Nadie Puede ser que tan poca gente haya Leído por aquí Por estos lares El Dama Sutra ¿No? No sé Ahí está clarísimo Yo a los veintipico lo leí Mirá lo que le digo Y ahí habla perfectamente Entonces y te explica Que el tamaño Sí que importa ¿Pero por qué? Esto se lo dije a alguna gente Pero no trascendió Cuando No sé Es algo tan arraigado Que tener Un garrote ahí Gigante Es lo mejor Porque Pero No es porque yo quiera El capricho ¿No? Es lo que dice el Dama Sutra Ahora hay gente que puede decir ¿Qué sabe el Dama Sutra? 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 Bueno Pero lo que dice el Dama Sutra Es lo siguiente Y Yo A lo largo de mi vida Más o menos Lo he ido comprobando Y tengo cositas también De mi cosecha Que he ido observando ¿No? Pero eso se lo guardo Para otra vez Pero sí El Dama Sutra Lo que dice Es que hay Tres medidas estándares Así como La ropa SML Te podés ponerlo Subproducto XS XM XXL Y todo el avallario Pero SML Hay tres tamaños De Penes Y de vaginas Que coinciden Entonces Esa es la parte importante Que coincidan Es como si te pone un zapato ¿No? Tienen que coincidir Para que El encuentro sea Más llevadero para ambos ¿No? Por eso es que yo A mí me han dicho Amigas por ejemplo O gente que Es que Sí Me dice Una Una vez Estuve con un tío Que la tenía Súper grande Pero Parece que sos virgen De vuelta Pero placer Ninguno Es incómodo Una cosa ahí Pero bueno Eso es lo que hay Un zapatero A tus zapatos Cada uno Tiene que buscar Su historia Y eso es algo Que trae aparejado También Esa desinformación O mala información Trae aparejado Una desgracia sexual A lo largo de la historia Mujeres insatisfechas Y hombres que no se sienten hombres Porque no satisfacen a sus mujeres Pero es nada más Que la falta de conocimiento Y la falta de De comunicación Sobre todo De las dos partes Pero bueno Ya hay mucho En eso Se podría hablar Toda una tarde ¿Por qué las mujeres No exigían O no pedían O no explicaban Y por qué el hombre No preguntaba Entonces Ahí vamos a un debate Sociocultural Que madre mía Podemos estar ahí Ahora Que no Que Bueno En definitiva Esta primera Entradita De esto que es El jefe Pues Sin rumbo fijo De esta primera Entradita Era eso Quería aclarar Uno de esos temas Fundamentales Vamos a intentar Aclarar Desde cierto Punto de vista No tengo la verdad No me pide Mi pana Tampoco Una besada Con eso ¿Viste? Tampoco Pasa nada Pero sí Tres medidas Estándar Tienen que coincidir Para que Esté bueno Eso es lo que dice El Gama Sutra Y que dile a él Te Или a él Una besada Tعدita Un saludo Uno de esos temas Que dice Tendhal Do Tú Y que dice Tú Tú Tendhal Queờ Tú Tú